A partir del 2020, pues inició el proceso electoral para renovar la Cámara de Diputados y diversos cargos en los 32 estados del país. Esta jornada electoral se va a llevar a cabo el 6 de junio del 2021. Se van a elegir diputados federales y los habitantes de 15 estados van a elegir a un nuevo gobernador, a sus respectivos diputados locales y a sus presidentes municipales, así como el cabildo que lo va a integrar. Los poco más de 6 millones de veracruzanos dentro del padrón electoral van a poder votar por 30 diputaciones de mayoría relativa, 212 presidencias municipales, las regidurías que los corresponden y también se van a renovar 212 sindicaturas, 20 diputaciones plurinominales y en el caso del partido PAN, PRI y PRD, pues registraron ante el organismo público local electoral la coalición por Veracruz VA. En el caso de Morena, Partido Verde y PT hicieron lo mismo, pero conjuntos haremos historia. Hoy vamos a platicar de las facultades que tiene cada uno de estos cargos, como por ejemplo los diputados federales, que entre sus facultades, pues es la de la aprobación anual del presupuesto de egresos de la federación, la revisión de la cuenta pública del año anterior, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y la ratificación de los funcionarios federales establecidos en la constitución. En el caso de los diputados locales, pues tienen también ciertas atribuciones y entre las principales, pues son legislar en materias que no sean de la competencia exclusiva de la federación. También decretar las contribuciones que van a pagar los veracruzanos para cubrir los gastos en el estado y los municipios, aprobar el presupuesto anual de la entidad y fiscalizar el gasto público estatal. También ellos pueden ejercer ante el Congreso de la Unión el derecho de iniciativa de leyes, es decir, las pueden proponer, aprobar las reformas a la constitución federal aprobadas previamente por el Congreso de la Unión y por lo general, bueno, pues las promesas de los candidatos y de los partidos políticos, pues siempre giran en promover la educación, en aumentar la seguridad, en incentivar el crecimiento económico e invertir en infraestructura urbana. El asunto es, pues, si el candidato con estas propuestas tienen la capacidad para hacerlas realidad una vez que lleguen al cargo de elección popular. Y la triste realidad es que muchas veces hacen propuestas al aire o que poco tienen que ver con su función, aprovechando el desconocimiento de la sociedad. Por ejemplo, cuando se trata de municipios, el ayuntamiento es quien se encarga de gobernar y aunque popularmente, pues, se cree que la máxima autoridad es el presidente municipal o él se la atribuye, pues esto no es así. La autoridad se distribuye en los ayuntamientos o en el cabildo, que se compone de un alcalde, un síndico, regidores y en algunos casos autoridades auxiliares. En el caso del alcalde o presidente municipal, pues ellos son los representantes del ayuntamiento y deben de cumplir con presidir y convocar a sesiones de cabildo, hacer cumplir las leyes en su municipio de orden estatal, federal y municipal, también vigilar la recaudación, instruir la correcta administración de los recursos, suscribir convenios y contratos con el ayuntamiento o a nombre del ayuntamiento, tener bajo su mando a la policía municipal y vigilar, y esto es importante, vigilar que la prestación de los servicios públicos como el agua, el alumbrado, la limpia y otros servicios públicos se lleven de manera correcta. Proponer al ayuntamiento la integración de comisiones municipales, las que van a llevar los regidores, formular y ejecutar, evaluar el plan de desarrollo municipal y también los demás planes municipales, así como promover la participación de la ciudadanía, de las comunidades en los programas del municipio. En el caso de los regidores, pues son ediles con voz, voto y derechos iguales que cualquier integrante del ayuntamiento y entre sus funciones, pues son las de asistir con voz y voto a las sesiones de cabildo, también proponer al ayuntamiento medidas y tareas que consideren convenientes, atender las comisiones a su cargo e informar al ayuntamiento del desempeño de estas funciones. Vigilar las ramas o dependencias administrativas que estén bajo su responsabilidad en cada sesión de cabildo y participar en la revisión de la documentación con la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. En el caso de los síndicos, hombres o mujeres que tengan este cargo, deben de ser los defensores de los derechos del municipio, ya que representan legalmente al ayuntamiento en los problemas jurídicos y de igual manera tienen un papel de procuración, vigilancia y auxilio en la Hacienda Municipal. En el caso, por ejemplo, el artículo 115 constitucional menciona que los ayuntamientos se deben de encargar de proveer y de administrar temas como son el agua potable, el drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección y traslado de residuos sólidos, tratamiento y disposición final de residuos, de los mercados y las centrales de abasto, de los panteones, el rastro municipal, las calles, parques y jardines, así como su equipamiento, la seguridad pública en los términos del artículo 21, la policía preventiva municipal y de tránsito. Y bueno, este tema de la desinformación hace posible que las campañas se conviertan en circos partidistas, con recorridos por zonas preparadas, propuestas poco estructuradas, o que poco tienen que ver con las funciones o necesidades locales, pero sobre todo con campañas de desprestigio, populacheras, donde se retrata a candidatos conviviendo con simpatizantes o militantes, y con esto pues buscan atraer el voto a su causa, sin que piensen o conozcan ni siquiera las posibilidades de cumplir con estas promesas de campaña. Cuando te digan que se va a pavimentar o se va a repavimentar, se pondrá el drenaje en la colonia, se invertirá en infraestructura para el desarrollo, o en cámaras de seguridad, pues no debe ser propuesta, ya que es obligación del gobierno municipal cumplir con esto. Así que bueno, ten cuidado con quién vas a votar este 6 de junio, pongámonos muy abusados, porque de eso depende nuestro futuro, y el futuro de nuestras próximas generaciones. Hasta la próxima, buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.